Hola, en este tutorial aprenderemos a hacer estas bonitas coronas navideñas las cuales podemos utilizar para colgar en nuestro carro o bien en nuestro arbolito de navidad o en algún otro lugar donde nosotros deseemos y son muy prácticas y bonitas y fáciles para hacer con los niños bueno pues vamos a comenzar entonces con los materiales que ocuparemos necesitaremos limpia pipas de estos colores rojo, verde, blanco, amarillo para la vela y un poquito de anaranjado también el amarillo realmente es para hacer lo que es el moño si lo desean hacer de este color ocuparemos también pegamento, tantito de este glitter para ponerle en lo que es esta parte o bien pueden utilizar tantita diamantina ocuparemos también tijeras y yo voy a ocupar este tipo de adorno o bolitas, no se como se le llame a este material para adornar esta parte realmente este material es muy económico o bien pueden utilizar también este tipo de listoncito dorado para que se vea más bonito lo que es alrededor de limpia pipas eso ya es selección de ustedes y para poner lo que es el centro del moñito pueden utilizar una florecita de estas que ya también venden este material por metro y pues les sale mucho más económico que tal vez ponerle una piedrita de estas eso ya es selección de ustedes yo les muestro el material con el cual lo estoy haciendo o lo voy a hacer bueno vamos entonces a comenzar lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros limpia pipas el rojo y el verde y vamos a comenzar a girarlos para que queden unidos y podamos hacer nuestra coronita giramos bien de ambos extremos para que no se deshaga una vez que ya lo tenemos así vamos a dejar más o menos unos 4 centímetros de cada lado así y vamos a pasar esta punta por aquí adentro para que quede unida así y lo mismo hacemos con esta otra así ya ambas nos quedarán del mismo tamaño ahora solamente curveamos un poco y esto lo hacemos un poquito más así para darle más forma y bueno así nos habría quedado lo que es la parte del círculo ahora lo siguiente es con nuestro ya sea listón o si escogen como este tipo de bolitas vamos a pasar nuestro adorno así por abajo de este que acabamos de doblar para que quede unido y no necesitemos el pegamento ahora vamos a empezar a girarlo alrededor así aquí una vez que ya terminamos vamos nuevamente a cruzarlo por aquí así y cortamos y miren ya se ve más bonito con este tipo de adorno que le pusimos hace que luzca más ahora lo siguiente es con el el limpia pipas amarillo vamos a hacer lo que es el moñito dejamos aproximadamente unos 3 centímetros así y vamos con nuestro dedo a hacer un círculo pasamos nuestro limpia pipas así hacia abajo luego hacia arriba nuevamente hacemos otro círculo lo volteamos y ahora nuevamente vamos a girarlo así y de esta manera ya nos habrá quedado ahora solamente cortamos así le damos forma de estas dos orillas así para que quede bien y ahí nos va quedando ahora vamos a hacer lo que es la vela para la vela vamos a necesitar medirlo a qué altura la queremos más o menos vendría siendo ahí entonces doblamos y dejamos un pedazo extra para darle el doblez que lleva aquí cortamos entonces doblamos y con un pedazo de limpia pipas ya sea que le pongan amarillo o anaranjado para simular la flama simplemente vamos a hacer un doblez chiquito así giramos cortamos este pedazo que nos sobró nos habrá quedado así y ahora vamos a pasar nuestro limpia pipas blanco por en medio así y vamos a oprimir nada más vamos a dar solo un giro y ya solamente lo dejamos así nada más oprimimos bien de aquí y le damos forma y de esta manera ya nos habrá quedado así la velita ahora simplemente hay que colocarla en esta parte aquí ya le damos nosotros la altura que decíamos más o menos yo la quiero por ahí así a esa altura entonces aquí nada más lo que voy a hacer es esto la giro y lo mismo voy a hacer de aquí para que no quede este espacio abierto voy a girarla así así y ahora sí ya nada más le doy forma y esto que sobra lo corto se me había soltado aquí lo que es las bolitas pero ahorita va a quedar unido con lo que es el moño y el pegamento como les he comentado yo uso este pegamento que venden en parisina o si no pueden utilizar el UHU que también es el similar a este más bien este es el similar al UHU y le sirve perfectamente o cualquier otro adhesivo que sea transparente ahora solamente hay que recortar la florecita por último vamos a añadir un poco de glitter a lo que es la flama para que resalte y miren ya se ve mucho mejor y así es como queda ya terminada nuestra manualidad ya nada más es cuestión de ponerle lo que es el clip si es que queremos ponerla en algún lugar en donde vaya así colgando como esta como les mencionaba puede ser que la pongan en su auto o en su arbolito de navidad bueno amigas pues aquí les muestro esta otra diferente espero que esta manualidad haya sido de su agrado si fue así le den dedito arriba la compartan y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!